Hola, bienvenidos al resumen de Buenas Noticias. Tenemos cinco historias para alegrarte al día. Escocia se ha convertido en el primer país en establecer como derecho legal el acceso a productos gratuitos para la menstruación. Luego, tenemos una historia sobre un ingenioso joven de 17 años que ha diseñado por sí mismo un motor que podría transformar la industria de los automóviles eléctricos. El segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, Estados Unidos, ha dado un importante paso adelante para hacer frente al cambio climático que nadie vio venir. A continuación, analizamos un nuevo estudio que afirma que el uso de los teléfonos inteligentes no nos hace tan mentalmente perezosos como creíamos y, de hecho, podría ayudar a mejorar nuestra capacidad de memoria. Por último, un proyecto utilizando la inteligencia artificial para preservar el patrimonio cultural de Ucrania. Escocia es ahora el primer país del mundo en hacer el acceso a los productos para el periodo, un requisito legal. Es una buena noticia para una de la cada 10 niñas en el Reino Unido que no puede permitirse tampones o compresas. El gobierno escocés dice que ha invertido más de 32 millones de euros para financiar el acceso a los productos menstruales en diversos centros públicos. Las autoridades locales y las instituciones educativas de Escocia están ahora obligadas por ley a proporcionar productos sanitarios gratuitos a quien los necesite. La aplicación móvil Pick Up My Period, que fue lanzada a principios de este año por una empresa social llamada Hey Girls, indicará a las mujeres y niñas el lugar más cercano donde pueden conseguir los productos. ¿A qué has estado dedicando tu tiempo libre últimamente? Este ingeniero nato de 17 años ha realizado unos 60 proyectos de ingeniería. Su nombre es Robert Samson y su última investigación podría transformar la industria del automóvil eléctrico, abriendo camino para una fabricación verdaderamente sostenible. Todo empezó hace un par de años cuando Samson descubrió las desventajas de los coches eléctricos en un video que vio en internet. Resulta que la mayoría de los motores de los autos eléctricos requieren imanes fabricados con elementos raros que tienen un coste tremendo, tanto económico como medioambiental. La idea de Samson fue reutilizar un tipo de motor eléctrico muy comercializado que no utiliza los imanes raros y que suele emplearse para bombas y ventiladores. Un ventilador estándar no es lo suficientemente potente como para hacer funcionar un vehículo, por supuesto, pero Samson ha conseguido mejorar el rendimiento creando un potente prototipo a partir de plástico impreso en 3D, hilos de cobre y un rotor de acero. El ganador del premio de 75.000 dólares de George D. Yonkopoulos es Robert Samson. Su trabajo le ha valido el primer premio de la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería, Regeneron, de este año y un premio de 75.000 dólares. En los últimos años, Estados Unidos no se ha destacado realmente por sus esfuerzos para detener el cambio climático. Sin embargo, este mes, el segundo mayor productor de gases de efecto invernadero del mundo aprobó un proyecto de ley que incluye la mayor apuesta climática en la historia del país. Llamada Ley de Reducción de la Inflación, el proyecto de ley incluye una promesa de 361.000 millones de euros para invertir en energías renovables. Y los expertos estiman que la medida podría reducir las emisiones en Estados Unidos en un 40% para 2030. Hará muchas cosas, entre ellas la ampliación de una serie de reducciones fiscales para las energías renovables. La Ley de Reducción de la Inflación también incluye miles de millones de dólares para ayudar a las comunidades que sufren una fuerte contaminación a vigilarla y reducirla. Y la primera cuota de metano que penalizará a las empresas que emitan cantidades excesivas de este gas. Y la otra cifra asombrosa, la reducción de la polución prevista por la ley podría salvar hasta 3.900 vidas al año de aquí a 2030. A todos nos gusta culpar a nuestros teléfonos inteligentes y hacernos más perezosos y olvidadizos. Pero un nuevo estudio del University College de Londres sugiere que en realidad podrían estar mejorando nuestra memoria. La investigación reveló que los dispositivos digitales ayudaban a los participantes a almacenar y priorizar la información. Parece que los teléfonos inteligentes ayudan a despejar el espacio de la cabeza, haciéndonos recordar mejor las cosas, además de consolidar los recuerdos de las cosas que consideramos más importantes. Un grupo ciudadano de ucranianos bajo el nombre de Skyron está trabajando para restaurar los lugares culturales dañados por la guerra en Ucrania. Utilizando un láser especial y la inteligencia artificial, están creando modelos en 3D de los edificios y monumentos históricos del país. Que podrían utilizarse luego para ayudar a restaurar estos lugares si son destruidos. El equipo llevaba varios años preocupándose por el destino del patrimonio cultural ucraniano. Y Skyron ya tenía más de 100 lugares en su archivo de modelos 3D. La iniciativa pretende maximizar los esfuerzos del equipo invitando a conservacionistas y otros profesionales, así como a aficionados, a escanear su camino por Ucrania y preservar la memoria histórica del país en cuanto las circunstancias lo permitan. Ahora sentimos mucho apoyo de extranjero. Para nosotros es muy importante contar nuestra historia y lo que estamos haciendo. Solo hablar sobre la Ucrania y lo que estamos haciendo y cómo es muy útil para la futura generación. Buenas noticias son buenas noticias. Buenas noticias son buenas noticias.